Se abrió la polémica en Colombia después de la expropiación de la cancha de polo del Country Club de Bogotá. Ese espacio se usará ahora como un espacio verde, público, abierto a toda la ciudadanía y entonces en muchas ciudades de Colombia ya empiezan a hablar acerca de las canchas de polo, campos de golf que están justo en el medio de las ciudades. Aquí en Medellín tenemos mínimo dos, un espacio de la cancha de golf del Club Campestre y un espacio de la cancha de golf del Club El Rodeo. Estos han sido discutidos ampliamente y se continúan discutiendo en el nuevo POT en este momento en el Consejo. La idea es la siguiente, queremos como ciudad que esos espacios verdes se abran a la ciudadanía y se utilicen como espacios de interacción humana o preferimos que sigan siendo cerrados en barrios donde definitivamente no hay suficiente espacio verde disponible. Sea cual sea la decisión, lo importante es lo siguiente, número uno, en Medellín necesitamos más espacios verdes y espacios verdes que no sean con cementes sino con árboles altos y frondosos, gruesos. Árboles que realmente protejan a la biodiversidad y nos permitan interactuar con la naturaleza. Número dos, esos espacios tienen que ser de libre acceso, no nos pueden cobrar por ir a un parque verde. Por eso es que las personas todavía siguen pensando que el mejor espacio público que tienen en sus ciudades son los centros comerciales. Gracias.